Muy buenas tardes apreciables radioescuchas de esta su estación Radio Emprendedor. El día de hoy tengo para ustedes la experiencia en el área de emprender de una joven llamada Bianca Larisa de 21 años. Ella es proveniente de Tepic y es estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente está en proceso de titulación de la licenciatura en administración. A continuación les voy a leer su historia de puño y letra. Hermoso cariño, nace después de días de pláticas con ese entonces mi pareja. Queríamos obtener recursos de alguna manera. En la escuela nos promovían en gran medida el deseo de emprender. En su caso, él había tenido un intento fallido, por así llamarlo. En poner un negocio relacionado con la carpintería, yo por otro lado soy muy creativa y se me facilita hacer manualidades y bricolaje. Como cualquier novia detallista, yo le hacía regalos y realmente quedaban muy lindos. Las pláticas que mencioné anteriormente tuvieron lugar aproximadamente mes y medio antes del 14 de febrero de 2017. Sabíamos que poner un negocio acercándose a esas fechas iba a funcionar. Muchas personas compran detallitos para ese día. Inicialmente comenzamos con fresas con chocolate, compramos materiales, hicimos pruebas, muestras y tomamos fotos para crear nuestra página en Facebook e Instagram. Un poco después nos dimos cuenta que era muy difícil el trato con esos materiales y nos enfrentábamos a diversos inconvenientes. Por mencionar algunos, es un producto que se debe hacer con muy poco tiempo antes de ser entregado, para que mantenga un buen sabor y apariencia agradable. Por lo que optamos por realizar otro tipo de regalos. En este punto fue donde dio inicio lo que somos ahora. Comenzamos con cajas de cartón y madera personalizadas con diversos contenidos, dulces, snacks, licor, entre otras cosas, pero enfocados a regalos para el sexo masculino, pues nos dimos cuenta de la necesidad del mercado de regalos para este sector, pues en las tiendas y negocios se ve gran variedad de detalles enfocados al sector femenino. Descuidando los regalos para hombres, tuvimos grandes ventas ese 14 de febrero y sobre la marcha fuimos diversificando nuestro catálogo de productos. Unos meses más tarde entramos a un curso de innovación y emprendimiento, donde conocimos el modelo de negocios Canvas y nos ayudó a aplicarlo a nuestro negocio para consolidar la dirección hacia donde iba a ir. No buscamos ningún financiamiento, él puso una parte y yo otra. Muchas personas no se atreven a emprender por el miedo a perder dinero o a que no funcione, pero lo que les puedo decir es que se atrevan. Es una experiencia que ningún trabajo les va a dar. Se vuelve algo muy importante para ti, pues es tuyo. Siempre digo que es como mi hijo, pues logro crecer y lo cuido. No hay nada mejor que tener algo ahí que sabes que tú hiciste y que te esforzaste por crearlo. No hay mayor satisfacción que la que tengo cuando alguno de mis clientes me dice que quedó encantado con nuestro trabajo o que a su pareja le gustó mucho. Mi mejor experiencia fue este día del niño. Tuvimos un pedido especial para el hijo y sobrina de una chica. Cuando las llevamos y el niño vio el que era para él, tuvo una reacción muy bonita y empezó a gritar con una tremenda sonrisa si era para él. Esas son las pequeñas cosas que me hacen querer demasiado nuestro hermoso cariño. Las dificultades por las que nos hemos enfrentado son principalmente el tiempo, pues cuando lo iniciamos estábamos en clases y poco después realizamos servicio social y prácticas, lo que nos consumía demasiado tiempo y no podíamos dedicarle muchos recursos. Y cuando tú decides emprender, lo que tienes seguro es que necesitas dedicarle mucho tiempo a ese negocio, a esa idea o proyecto para hacerlo crecer y consolidarse. Lo cual nosotros no lo podíamos hacer. También otro punto medular es que siempre debes estar innovando. Tuvimos el error que desde un inicio no metimos publicidad a nuestras páginas y cuando menos pensamos ya teníamos otros 5 o 6 negocios parecidos. Finalmente, los invito nuevamente a emprender, que exploten eso que tiene como hobby o esa habilidad que destaca entre todas las que tienen. Realmente no se arrepentirán y que su razón principal de emprender un proyecto no sea el deseo de ganar dinero. En mi caso, mi razón de estar haciendo crecer mi proyecto fue la satisfacción que me da ver a nuestros clientes contentos y ver este negocio crecer. Esta ha sido la experiencia de Larisa, se las quería compartir para que vean otro punto de los emprendedores. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.